Señor, enséñame tus caminos. Esa súplica que nos trae el Salmo responsorial, Salmo 25, en algunas Biblias 24, sea también hoy nuestra súplica no sólo pensando en cada uno como lo personaliza el Salmo sino pensando también en todos. En cada hombre y mujer que habitamos hoy en día esta tierra y los que van creciendo y entrando en este mundo de lo humano, de la razón, de la conciencia, de la libertad. El ser humano necesita ser educado, ser formado, ser enseñado por Dios. El maestro de la vida, el maestro de la existencia humana es en el corazón de cada ser humano Dios. Nosotros llamamos a Jesús el maestro y a Dios el Padre. Pero también llamamos maestro al Espíritu Santo. Él les enseñará la verdad completa. Él les enseñará y les recordará lo que yo les he enseñado. Les dice Jesús hablándoles a los discípulos de esa promesa del Espíritu Santo. La gran crisis de todo ser humano es carecer de esta experiencia de Dios. Carecer de este escuchar y de este discernir a la luz de lo escuchado la propia vida, la propia historia y de este seguir y obedecer y realizar esta palabra, la voluntad que viene incluida en la palabra, en la enseñanza de Dios. Los días que estamos viviendo son para la humanidad un desafío. El desafío a purificar nuestro sentido de Dios, la verdad de Dios, el Evangelio de Dios, Dios como buena noticia para el ser humano se ha convertido en tragedia los que utilizan a Dios de manera política para su poder político, los que utilizan a Dios para justificar su fuerza, los que utilizan a Dios para echar una cortina de humo sobre esa fiera que muchas veces es el ser humano como lo constatamos en tantos hechos de terror y de violencia que cada día golpean a la humanidad y es terrible cuando estos hechos se hacen en el nombre de Dios así se llamen estos hechos inquisición como alguna vez pudo haberse dado o se dio tristemente en el ámbito de nuestra fe católica o se llamen imposición de un credo o de una religión o de un gobierno teocrático supuestamente impuesto por Dios estos crímenes son absolutamente inaceptables corrompen el sentido de Dios el sentido de Dios es como la sal que le da sabor al mundo el sentido de Dios es esa presencia del Dios amor uno y trino del Padre del Hijo del Espíritu sin embargo son uno solo el que ama el amado y el amor esa presencia de Dios en el corazón humano es la que enseña la que preserva la que guía pero si la sal se corrompe si la sal se vuelve veneno más aún si la sal se vuelve fuerza bestial fiereza humana en nombre de Dios con que se le va a devolver su capacidad de dar sabor dice el Señor la peor caricatura de Dios no es la que hace un periodista irreverente o blasfemo la peor caricatura de Dios es la que hacen aquellos que en su nombre o invocando quizás su poder y su ayuda son capaces de ejercer semejante abuso de disparar a desarmados e indefensos de disparar y matar y masacrar a inocentes esa es la verdadera caricatura y la trágica caricatura de Dios que el mundo no puede digerir todos los que invocamos el nombre de Dios o creemos en Dios tenemos que repudiar absolutamente este recurso a utilizar la verdad de Dios nos dice el evangelio que Jesús proclamaba a todos la buena noticia de Dios y les decía está cerca el reino de Dios y es esto lo que la palabra quiere que hoy nosotros asumamos con entusiasmo la verdad de Dios en nuestras vidas y de todos los credos desde los que creen de un modo diferente a nosotros cristianos y católicos desde los musulmanes hasta cualquier otra expresión religiosa en el mundo todos tendríamos que entrelazar nuestras manos y levantarlas unidas sobre la tierra para repudiar esa atrocidad de usar el nombre de Dios para hacer guerras santas o cruzadas contra el eje del mal ambas realidades de violencia y de brutalidad del ser humano convertido en una fiera en una bestia son inaceptables hermanos y hermanas la palabra hoy nos insiste en la misericordia y el amor de Dios incluso por aquellos que lo desconocen y que actúan en contra de su pueblo como ocurre con los ninivitas el imperio asirio cuya capital era nínive a donde fueron deportados los hijos de Israel del pueblo de Dios y ese hermoso libro de Jonás de donde se toma la primera lectura nos dice que a todos los pueblos de la tierra incluso a los adversarios de los proyectos de Dios les sea anunciada la misericordia divina es el drama de Jonás que quería más bien ver yo ver fuego desde el cielo sobre ninive y los asirios pero Dios le ha dicho vete allá y no lo ha hecho de buena voluntad sino a fuerza de deber anunciar la misericordia divina y estos asirios se sometieron a la misericordia de Dios y ninive y sus gobernantes y todos sus habitantes escucharon la voz del profeta la palabra se dejaron enseñar por Dios hoy a nosotros en Colombia y a la humanidad en el mundo entero nos corresponde superar las fronteras entre amigos y enemigos entre adversarios y personas solidarias con nosotros Colombia tiene que aprender a superar esa frontera para que podamos encontrarnos en la misericordia divina en el perdón que Dios da gratuitamente a los que escuchan su llamado para que podamos dejar de ser enemigos unos de otros y de matarnos aquí se está haciendo un diálogo en este país y se va a abrir más ese diálogo a todos porque todo el país está llamado a participar y todos hemos de cooperar para que ese diálogo dé el fruto del acuerdo y el fruto de la unión de voluntades con un propósito común de patria y es esto lo que tendría que hacer la humanidad no esperar que los países que producían petróleo en el oriente medio y en otros lugares del mundo y que fueron ricos y prósperos en recursos ahora cuando el petróleo se va retirando de la economía entonces se sustituye por otras fuentes de energía esos pueblos se han sentido explotados utilizados es necesario que nosotros todos nos sintamos también llamados a orar para que en la humanidad se abra el espacio de encuentro y de diálogo entre las superpotencias que han utilizado a otros pueblos más débiles y pequeños y que han ofendido gravemente esos territorios y esas poblaciones para que se abra también la mesa de diálogo entre las naciones y sobre esta faz de Colombia y de la tierra brote la vida la reconciliación y la paz en vez de seguir dividiéndonos entre bandos de occidente y del islam en vez de hablar de cristianofobia que pueden sentir y han llevado a quemar iglesias y a matar tantos creyentes cristianos en esos países del medio oriente en vez de la llamada islamofobia o fobia contra el islam que está impulsándose se abra los espacios de diálogo entre oriente y occidente entre el mundo árabe y musulmán y los pueblos y las potencias de la tierra esto es lo que hemos de clavar que no se responda a la brutalidad con una brutalidad mayor desde el 11 de septiembre del 2001 la humanidad viene viviendo esta respuesta entre terrorismo y guerras hay que salir de ahí nosotros tenemos que salir del terror y de la guerra y es necesario que este espíritu que la palabra ilumina en el libro de Jonás entre también en la conciencia de nosotros y de nuestros pueblos y es así como con la enseñanza de Dios no solo podemos llegar también a experimentar la misericordia y el perdón sino a experimentar la gracia de la vida eterna y es lo que insiste Pablo a los corintios en la segunda lectura vivan como si no no se queden en lo que está comprendido dentro de la vida terrenal el amor el llanto el gozo la riqueza o el placer señala esos cinco bienes bienes vean más allá de ellos miren más allá de la misma muerte vean la vida como vocación definitiva para todos y vocación a la bienaventuranza y a la felicidad tenemos una visión muy corta de la vida muy pequeñita y muy individualista de la vida enséñame tus caminos señor enséñame el camino de la verdad de Dios buena noticia en la vida de todos enséñame el camino de la misericordia de Dios y del perdón incluso a los enemigos y adversarios enséñame el camino de la vida eterna para que no me quede ni en el amor ni en el gozo ni en el sufrimiento o el llanto ni en la riqueza ni en el placer enséñame tu camino señor y enseña tus caminos a esta humanidad que hoy necesita de ti de la fe de la misericordia del amor vamos a celebrar 390 años de la fundación de la congregación de la misión los llamados padres vicentinos o lazaristas en este 25 de enero cumplen 390 años de fundación por eso desde este santuario aquí en la rúzbel de Cali el santuario de la medalla milagrosa regido por las vicentinas y los vicentinos desde aquí queremos darle gracias a Dios porque sigue suscitando hombres y mujeres personas que como Andrés y Pedro como Juan y Santiago en el evangelio son llamados para que miren más allá del amor entre el hombre y la mujer del mero amor entre seres humanos miren más allá del sufrimiento del gozo de la riqueza o de los placeres y miren a la humanidad que nos espera vengan y los hago pescadores de hombres esa es la misión ganar seres humanos para Dios vengan y no serán más jornaleros de su padre si los seguidores de Jesús le dice a Juan y a Santiago y ellos se desenredan dejan las redes en la barca con su padre y los jornaleros y siguen a Jesús necesitamos esto trascender ver más allá de las cosas inmediatas y ver las personas pero sobre todo ver a Dios ver a Jesús aquí María en esta devoción y advocación de la medalla milagrosa aquí María hace parte de ese evangelio de Dios el Dios hecho hombre en sus entrañas que ella a todo el que pisa este santuario y aquí desgrane las pepas del rosario a todo el que aquí invoque el nombre de Dios y de Jesús mirando el rostro de María le enseñe los caminos de Dios María es un camino luminoso claro breve para que Dios llegue a lo profundo de nuestro corazón como lo que es amor misericordia María es un camino claro y breve para que nosotros lleguemos al corazón de Dios como lo que debemos ser sus hijos e hijas sus amados ella nos ayude a vivir la experiencia de Dios amén